Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Netflix y hoy estaremos hablando acerca de como hacer Netflix Party por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Hay muchos usuarios que ya han contratado las tarifas de Netflix y disfrutan de todo el contenido de una de las mejores plataformas de streaming del mercado si tu eres uno de ellos, con Netflix Party puedes ver las series de Netflix o las películas de estreno al mismo tiempo que tus amigos además puedes comentarlas con ellos a través de un chat asociado pero quieres saber como utilizar Netflix Party pues quédate con nosotros y aquí te voy a enseñar el paso a paso para poder utilizar Netflix Party y ver las mismas series o películas con tus amigos y hablar al mismo tiempo entonces una vez acá queremos saber como utilizar Netflix Party algo que seguramente no sabes como utilizar o si es una aplicación o algo pero déjame decirte que Netflix Party no es una aplicación Netflix Party es una extensión de la cual la vas a agregar en Google Chrome para poder ver series o películas con tus amigos y tener un chat en lo cual pueden comentar ya sea una parte de la película que les impresionó o que les gustó o cualquier razón lo que quieras hacer entonces para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a Google Chrome ya que eso hay que buscarlo en lo que sería una extensión entonces para ello vamos a irnos a lo que sería estos tres puntos que tenemos en la parte superior derecha y le vamos a dar acá en extensiones aquí vamos a darle donde dice visitar Chrome Web Store y una vez acá lo que vamos a hacer es lo siguiente queremos es irnos a lo que sería el apartado de Netflix Party y vamos a escribir acá Netflix Party y una vez acá lo que vamos a utilizar es digamos la primera le voy a dar acá y le vamos a dar en agregar a Chrome le damos agregar extensión y ya aquí estaría agregándose como puedes ver una descarga en curso y ya la tenemos ahora como puedes ver nos abre automáticamente la aplicación y le damos en siguiente aceptar y proceder y aquí vamos a seleccionar el servicio de streaming en lo cual quieres ver pero como queremos ver en Netflix pues le vamos a dar en Netflix le damos continuar otra vez en Netflix vas a poner tu cuenta yo como puedes ver ya la tengo puesta lo que voy a hacer es darle mi perfil voy a entrar al perfil y acá tengo Netflix ahora como podemos utilizar Netflix Party de la siguiente manera digamos que vamos a ver una serie voy a poner una serie acá y aquí te va a salir ver la serie o como puedes ver al lado derecho te sale estar en teleparty o Netflix Party le vas a dar acá y vas a entrar a lo que sería la serie y al lado derecho te va a salir lo que sería un chat con el cual puedes escribir a la persona puedes subir un video puedes hacer un chat de voz puedes poner sticker, gif o también lo que serían celebridades además puedes ver aquí serían los miembros que están en las personas y puedes compartirlo a través de un link entonces de esta manera podemos utilizar Netflix Party para poder ver Netflix con nuestros amigos al mismo tiempo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós chau